Quiero compartir con ustedes este video donde hicieron la prueba de la mototaxi eléctrica en el distrito de Manchay. Fueron 5 personas que probaron en la mototaxi eléctrica. Ahí se ve el vehículo desplazarse con 5 personas, un conductor y 4 pasajeros. Esta pendiente se ve que es una buena subida. Son 5 personas, el conductor y 4 pasajeros. Acuérdense que en el timón tiene un botón o una opción para subir con peso en la subida y la opción de ir normal en plano. Son 4 personas y el conductor. Tranquilamente subió la pendiente, se demuestra en el video. Esperemos lograr hacer el video conmigo mismo con el canal Master T y a ver cómo se manifiesta en las pistas. Eso sería todo amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.